¡Suscríbete al canal! 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 sigue sin gustarme el salto ese crees en el destino si no ganamos ahora se acabó todo entérate, cuando acabemos voy a matarte bueno, pues nada, vamos a hacer un pequeño análisis voy a hacer un pequeño análisis esto es un truño vale esto es un truño esto es un refrito esto, otro truño vamos a ver tenemos aquí refrito más o menos que la verdad es que no entiendo que me cuenten que me pongan imágenes de ese futuro si se supone que el futuro ha cambiado en fin me voy a contar la misma historia pero me la venden con un nuevo lacito para que parezca nueva ¿sabes? pero en verdad te están contando la misma la misma, ¿sabes? es en plan no es nueva si es nueva toda esta historia es nueva si nos la hemos inventado ahora, ¿sabes? es algo innovador si ¿sabes? mirad mirad esto es muy novedoso ¿sabes? tío, si ya tienes esa historia continúa Terminator Salvation hazme una secuela ambientada en ese mundo que es aposapocalíptico como este estilo no me lo cuentes otra vez que ha pasado otra vez lo mismo tal eh, tío eso me vuelves a contar otra vez la misma historia el refrito del refrito aquí que vuelve como vuelve a aparecer aparece desnudo en terminitos del futuro ahora resulta que es un una humana mejorada que casualidad que es igual que el Sam Worthington eh, que casualidad eh, es un refrito también vamos a continuar aquí le llega la policía muy de forma muy oportuna ella cae aquí en la nada ¿vale? ella aterriza ahí en la nada ¿vale? porque vemos que se pega un ostión nunca había visto uno como tú nunca lo habías visto claro que no claro pero nosotros los espectadores si lo hemos visto ¿vale? nosotros los espectadores señor guionista el que ha escrito este guión los espectadores si lo hemos visto eh aunque Sara Cono lo diga nosotros ya lo hemos visto ya lo conocemos esto es un refrito mira, mira la cara que pone mira la cara que pone mira, esta cara la voy a poner en la portada del vídeo esto luego lo voy a recortar y lo pondré en la portada que me ha hecho me ha hecho gracia vamos a ver refrito vamos a continuar nuestro análisis esto es un análisis exhaustivo ¿vale? vamos a estas la nueva Sara Conor que vamos a protegerla porque su hijo del futuro será el nuevo líder de la resistencia no nos lo has dicho aún pero cuando veamos la película va a ser así va a ser así bueno vamos a continuar a ver que pasa por aquí hemos discusiones tal la fábrica tal no sé yo si esto será algún recordatorio de algo que se meten en la fábrica de montaje de alguna máquina de estas puede ser ¿no? como pasaba en la primera también pasaba algo parecido bueno la primera en la segunda ¿no? como que tenían que ir un poco al origen para acabar con con eso ¿no? pues aquí vemos al actor este este de aquí yo es que no sé si será incluso el mismo no sé no creo ¿no? porque yo creo que la palma se parece al de Terminator 2 al policía de Terminator 2 que que se hacía luego pasar por él y tal del psiquiátrico a lo mejor lo han cogido así a posta bueno el tío este también vemos que se infiltra en la los ciudadanos con los ciudadanos no sé es menos animal que los anteriores villanos que hemos visto en la saga los anteriores daban miedo ¿no? y conforme se cruzaban con humanos se los cargaban o sea sin pensar el tío este parece que va por ahí ah bueno parece ser que es un campo de concentración raramente que tienen que salvar ahí a Sara bueno a la nueva Sara Connor ¿vale? a la nueva Sara Connor mira mira como va a salvarla nada refrito refrito esto pues refrito también o truño 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 bueno esto parece ser que hayan mejorado un poco a lo mejor el CGI puede ser no sé yo porque mirad mirad aquí las caras que pone eh la cara así no sé yo no sé yo eso si podrá quedar bien o no al fin y al cabo y cuando hice lo devolveré todo el rato apelan intentan apelar a la nostalgia de los seguidores fanáticos cegados que no son que no tienen capacidad analítica y no se dan cuenta de que esto es un refrito del refrito del refrito vale todo el rato intentan apelar a eso la banda sonora del trailer un remix de la banda sonora original te ponen a la actriz eh de Sara Connor para Linda Hamilton para otra vez apelar a esa nostalgia que tiene la gente tal se está aguantando el app bajo la manga de John Connor del actor que seguro que acabará saliendo que yo creo todo eso es humo están vendiendo todo el rato un refrito nostalgia pero es todo el rato lo mismo todo el rato lo mismo aquí bueno vemos la pelea esta en otra fábrica como es parece que sea ya un clásico en la saga ¿no? pelear en fábricas parece que ya esto es ha dicho ¿para qué lo vamos a pelear en otro lado? a la gente lo que quiere ver es que se le peleen en fábricas pues ya está vamos a darle eso vamos a refrito toma las patatas fritas la vuelves a meter ahí en la aceitera y que se frían otra vez hombre si ellos lo que quieren es eso ellos lo que quieren es grasa y engordar y venderse y toda la grasa todas esas patatas fritas eso es lo que quieren ellos ¿vale? o sea que ¿para qué? ¿para qué vamos a darles eso? ya está ¿sabes? en fin nada más lo único así más novedoso puede ser lo del T-800 ¿no? que para cuando aparece Schwarzenegger aquí no sé realmente este personaje que va a ser porque claro se moría no entiendo muy bien que puede ser este personaje la verdad que argumentalmente no entiendo muy bien y cuando le dice crees en el destino tiene tres balados ahí en el pecho realmente la única incógnita que tengo yo un poco es eso ¿no? que es este personaje luego después de todas estas escenas de acción que nos han mostrado esta pequeña persecución seguramente que se van a la base de la nueva resistencia como hemos visto en el tren ese que se iba para allá y tal yo pienso que se reunieran allí con el John Connor que están preparando así es que bueno aquí en el trailer este te han contado como que hubo una guerra ya ¿no? como que detuvieron la guerra lo dicen por aquí el 29 de agosto de 1997 iba a ser el día del juicio final iba a ser ¿ves? aquí ves ves a los terminators atacando y tal que yo supongo que esto fue un poco el comienzo de la guerra podría de ser ¿no? porque esto recuerda a normal día me recuerda un poco no sé puede ser el inicio de la guerra estas imágenes que nos está enseñando por lo que está contando Sarah Connor yo pienso que Skyner tiene una manufactura ¿sabes? que lo flipas ¿no? ha creado todos estos terminators demasiado rápido yo creo que los ha creado para ser el origen de la guerra y tal pero bueno mi hijo John y yo lo impedimos salvamos 3.000 millones de vidas ¿te basta como presentación? bueno 3.000 millones de vidas bueno no sé en fin yo veo aquí muchas cosas que argumentalmente no me cuadran mucho no me cuadran mucho pero y bueno pues estos son escenas pues películas de acción van a pasar el rato y poco más es que no no espero yo nada más de esta película sinceramente ¿vale? así que y es el refrito del refrito del refrito así que pues nada esa es mi opinión de este trailer no sé yo qué cojones hará este personaje el T-800 con barba o sea no lo sé tío es que en fin podría haberle dejado afeitado no lo sé no sé cómo podría haberlo caracterizado porque es que tú ves esto y no piensas que es un T-800 ni siquiera tiene ese tono chulesco es demasiado humano ¿no? han puesto un aspecto muy humanizado a este personaje es que no sé qué puede ser este personaje porque si ya me han contado que hubo una guerra y que sobrevivieron a esa guerra y tal este mundo debería ser mucho más posapocalíptico posapocalíptico ambientado yo qué sé muchos años después no lo sé no sé es que es todo muy misterioso y realmente a mí no me termina de convencer yo estoy así como se negra si estoy así como madre mía madre mía lo que se nos viene encima pues nada para mí es una pena es una pena que hayan hecho esto con la sala terminator más refrito 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 y que todo tenga que huela a truño vale como dice aquí el señor Yoda que huele a truño para mí es una pena sinceramente y nada más señores ya ha llegado mi opinión aquí he visto mi vídeo reacción y bueno nos vemos en próximos vídeos vale recordad os recuerdo si queréis echar un vistazo a los anteriores vídeos que os he enseñado antes por si todavía no los habéis visto y si son nuevos en el canal os recomiendo que hagáis caso al señor Yoda que es un hombre muy sabio ya lo habéis visto que cuando dice a truño aquí huele pues también tiene otro refrán aquí que suele decir el señor Yoda suscribirte deberías joven palo bueno que la fuerza se acompañe y buen destino 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 buen destino